Si pudiera estrecharte, sería tan dichoso El mundo más hermoso, lo vería por ti Pero no sé que hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared, que no me deja verte Es de caer, por obra del amor Esa pared, que no se para siempre Debe caer, deberemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared, que no me deja verte Debe caer, por obra del amor Esa pared, esa pared, que no se para siempre Debe caer, por obra del amor No hay otra, por obra del amor La ra 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 Gracias.